Juan Carlos Sanabria es un amigo de esta casa y la verdad que él trabaja con la corporación Curarte, que es la corporación que trabaja por el arte en nuestro municipio. Entonces, usted tiene buenas noticias, Juan Carlos. Sí, señor Cazaña. Venimos a invitar a todos los jóvenes y a las personas del municipio de Villa del Rosario a que hagan parte, a partir del día de mañana, en unos cursos de mesa y bar con énfasis en atención a extranjeros. Pues va a ser dictado por una alemana y por un turco que están visitando nuestro municipio con el acompañamiento del restaurante Rodicio. Sumado a ello, pues, más o menos en 15, 20 días vamos a empezar a hacer trabajo social con los diferentes programas de la Universidad de Pamplona en los barrios más vulnerables del municipio y la idea es que participemos, sí, de los diferentes escenarios, de los diferentes espacios que tenemos para formarnos culturalmente y artísticamente. Sumado a ello también, un martes cada 15 días estamos trabajando en el parque, con el Cine del Parque, retomando los antiguos movimientos que había en el municipio y, pues, está haciendo la invitación a todos los rosarienses para que participen de estos escenarios. Bueno, Juan Carlos, ¿dónde va a ser la... ¿dónde se van a encontrar? ¿Dónde va a ser el encuentro con estas personas que van a dictar esta charla, así que van a capacitar? Bueno, van a ser tres días acá en el municipio de Villa del Rosario y un cuarto día de práctica en el restaurante Rodicio. El curso se va a dictar a un costado del Estadio Municipal del Gran Colombiano por la calle... ¿Dónde queda? ¿En alguna casa o en el Coliseo? No, en una casa, en la casa de Doña Lidia. Ella es muy popular porque normalmente ahí se realizan cursos del SENA. En ese mismo lugar, pues, por las instalaciones, se van a llevar los tres días de teórico prácticos acá en el municipio y el cuarto día, que es la práctica y la certificación, en el restaurante Rodicio. Bueno, Juan Carlos, ¿hay algún cupo limitado de personas para asistir a este curso y tiene algún precio o es totalmente gratuito? Bueno, es un cupo máximo de 25 personas por cada ficha. O sea, vamos a trabajar 75 personas de acá del municipio de Villa del Rosario. La idea es que estén entonadas con este tema de la parte de mesa y bar. Tiene un costo reducido, que es de 5 mil pesos, que es el costo de certificación. Y por cierto, eso no es nada. Eso no es nada, la verdad. Y lo importante de esto es que lo está certificando el restaurante Rodicio, que es uno de los mejores restaurantes, por no decir que el mejor restaurante que tiene nuestro departamento. Bueno, las edades de las personas que vayan a asistir, me imagino que habrá un tope de edades y pueden asistir los dos géneros. Sí. La invitación es abierta para personas mayores de 16 años, que obviamente estén interesados en aprender. Edad tope, los 99 años. La idea es generar, certificar a muchas personas que tienen la experiencia de manera a priori y que tengan un contexto a nivel internacional y también a nivel local de este tema. ¿A partir de qué hora se va a dictar ese curso? Bueno, el curso va a ser dictado de 5 y 30 de la tarde a 8 de la noche. Bueno, pues Carlos, repitámosle, mañana en qué dirección, donde la señora, cuál se va a dictar este curso y para que la gente asista, quienes están viendo el canal 8 de Televilla ahorita a esta hora de la tarde y, por supuesto, con repetición, ¿qué va a ser mañana a las 8 de la mañana? Bueno, el curso se va a dar en la calle Primera, entre Carrera Novena y Octava, eso es del barrio, Novena y Décima, perdón, eso es del barrio Buenavista, Bellavista, en la Casa de Doña Lidia, pues si quieren contactarnos en arroba corcurarte1 en Facebook o al WhatsApp 318-2532-516. Bueno, ya lo saben, es una oportunidad muy importante para aquellas personas que muchas veces no tienen nada que hacer o poco que hacer y prefieren, o sea, no tienen la manera de hacer otras cosas, entonces aprovechemos. O muchas personas que tienen la experiencia, pero como no tienen las certificaciones, no son tomados en cuenta, ese es justamente el objeto que estamos haciendo con la corporación y con el restaurante, poder certificar a muchas de esas personas que tienen toda la experiencia, pero que nunca han contado con una certificación que los avale de que están aptos para realizar la labor.